Enciende mi luz, estoy deseando vivir otra vez como debo Enciende mi luz, respira en mí otra vez, recréame Enciende mi luz, estoy llorando, pero quiero ver mi alma fría Enciende mi luz, con llamas de tu amor, respira oh Dios en mi ser Enciende mi luz, ilumíname, abre la fuente, que mi fe no muera Ya quiero ver, ese cambio hoy en mi ser Enciende, enciende mi luz Enciende mi luz, que consuma pecados que hay en mi alma Enciende mi luz, haz que brille como el sol Renuévame, enciende mi luz Enciende mi luz, que me mueva Enciende mi luz, enciende mi luz, enciende mi luz Enciende mi luz, ilumíname, abre la fuente, que mi fe no muera Ya quiero ver, ya quiero ver, ya quiero ver, ese cambio hoy en mi ser Enciende mi luz, enciende mi luz Enciende mi luz, enciende mi luz, ilumíname, abre la fuente, que mi fe no muera Ya quiero ver, ya quiero ver, ese cambio hoy en mi ser Enciende, enciende mi luz Enciende, enciende mi luz Enciende mi luz Gracias por ver el video.